Son los 18 de Tarazona, el grupo de vecinos que ha decidido actuar, cortar la distancia con la realidad que veían a diario en la pantalla y tender los puentes que otros dinamitan. Vuelven de Polonia siendo otros y recordándoles a los 60 refugiados que han traído que son alguien, que sus vidas importan. Los niños secándonos las lágrimas en el coche, que no nos querían ver llorar más fuertes que nosotros. ¿Qué es lo que hemos visto? Es mejor no saber, porque es muy duro. Ponerle rostro a la guerra, a los refugiados, pero visto desde la distancia te implicas menos. De momento los refugiados se alojarán en el seminario de la ciudad, en el comedor. Con más calma, Yana nos explica que siente un agujero en su pecho y mucho dolor por lo que deja atrás. También alivio por tener ahora un punto de partida. Viene con su cuñada y sus hijos. Esta otra mujer nos cuenta que ha tenido que elegir entre salvar a su hijo o a sus padres. Putin nos echó de casa y vosotros nos habéis dado una, nos dice el pequeño. Es pasiva, gracias, ha sido la palabra más repetida. No han faltado vivas a Tarazona. Llegar aquí es motivo de alegría, pero también de tristeza. Ponen distancia con su tierra, con los suyos. La mayoría lo ha perdido todo. Así que entre la pena y la nada han elegido la pena. Y en su pena va la esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!